Música Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de Personas Naturales realiza esta mañana una protesta fuera de las instalaciones de esta institución como medida para exigir un aumento salarial dichas medidas han impedido el paso a empleados de lugar y usuarios sindicalistas expresaron que se mantendrán en paro hasta que las autoridades le resuelvan los derechos que por ley les corresponden con imágenes y reportes de Jonathan Funes informó para laprensagrafica.com Melissa Rivera